¿Qué me perdí en Garzón? ¿Qué haríamos la pasta de esta noche? ¿Quieres hacer paella? ¿Paella? ¿Vamos a comer paella? ¿Paella de tuto? No, qué maravilla. Eso no me lo quiero perder por nada. Hola. Tengo que ponerte un par de quejas de tus hijos. ¿Ah, sí? Ni quiero saber qué hicieron. Ay, perdón. Presiento a Paola. Hola. Mucho gusto. Yolanda. Mucho gusto. Paola es... es una compañera de trabajo. Y vamos a hacer las compras. ¿Te lo ves esta noche? ¿Nos acompañas? No, lo que pasa es que... No, Jaime, no se preocupe. Acuérdese que yo le dije que tenía que ir a trabajar. Luego hablamos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde hubo rosas? ¿Qué danes finas? ¿Dónde hubo amor hoy? ¿Hay heridas? ¿Dónde hubo sueños? Ven, ven, sí. Señorita directora, ¿cómo va el proceso de casting para emplazar al petardo ese y el garizón? Buenísimo. He visto gente buenísima. Ah, ¿sí? Ok, lo cité a los dos porque... A ver si nos ponemos de acuerdo. Porque supe que van a tener una peleita por ahí. No, peleita no. Jaime no quiere seguir las reglas del juego y yo simplemente no puedo trabajar con él así. Pues no sé, me imaginé que podíamos arreglar esto un poco. Lo mismo que hicimos con el tema de los libretos. Que cada uno se salga de alguna manera con la suya. ¿No se puede? Yo creo que... Si no se les quiere sentar. Pero, ¿te das cuenta? Es que yo le doy soluciones y ella no... Bueno, yo creo que yo... Pues no, yo quedo contento si puedo ser parte de las decisiones editoriales del programa. Bueno, como lo habíamos hablado antes. Claro, siempre y cuando le den palo a todo el mundo por igual. ¿No? Como lo habíamos hablado antes. Sí, sí. No tengo ningún problema con eso. ¿Tú? Yo sí ya tomé una decisión. Yo no puedo seguir trabajando con Jaime así, Diego. Pero, ¿por qué tan definitivo? Es decir, eh... Algo que es claro es... La empresa sí está muy sólida, Victoria. En que queremos seguir contando con Jaime. No queremos salir de él. Bueno. Eso significa que yo ya no soy la director. Pero no se puede... Digamos, no me gustaría que eso fuera así. ¿No se pueden poner de acuerdo? ¿De alguna forma? Dos personas que son tremendamente talentosas. Dos personas que son quienes tienen a Cuac donde están. Qué bonitos los tiempos en que el presidente de esta programadora tenía pantalones. Maxi, ¿le pasa algo? ¿Necesita que le mande plata? Jaime, ¿cómo se le ocurre? ¿A usted le pasa algo? Dígame, dígame tranquila, ¿qué tiene? Es que tengo un retraso. No, pero eso no puede ser. ¿Cómo? Jaime, ¿usted en algún momento me dijo que a usted le gustaría que yo fuera la mamá de sus hijos? Pues sí, pero en otro momento. No entiendo qué me quiere decir. Pues, Maxi, que en este momento de mi vida solo hay oscuridad y por alguna autodestructiva razón, yo quiero que siga siendo así. Mire, Jaime, esto no es un buen momento para que usted se ponga a hacer chistes, ¿sí? No, ojalá fuera un chiste. Bueno, pero entonces, ¿yo qué hago? Pues, haga lo que quiera. ¿Pero cuento con usted o no? Maxi, lo mejor que puedo hacer en este momento es no contar conmigo.